Ya, vamos, el desembarco, se están desmarcando la metamorfosis del presidente de la república, Gabriel Boric, lo están matando en redes sociales, póngame algo por favor sobre el presidente de la república, lo que están diciendo, a ver, mira, aquí está, ay, 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 aquí, fíjense, fíjense esta historia, una chica de Instagram, una chica de Instagram, hola Mirona, hizo este dibujo, cierto tipo guarjoliano, retratando distintos momentos del presidente de la república, la metamorfosis de Gabriel Boric, y termina en eso, presidente le responde, lo entiendo, no es lo mismo ser activista, dice el presidente, no es lo mismo ser activista, dirigente de una causa particular legítima, ni diputado, a ser presidente de todos los chilenos, la pregunta es, y quiero ir contigo Mario, después paso para acá, presidente Gabriel Boric, cuando deje de ser presidente, ¿va a ser activista? ¿Cuál es la verdadera posición del presidente de la república? Porque es una antes, ahora es una y después va a ser otra. En el discurso hay una evolución. En el discurso hay una evolución. Pero los hechos demuestran que la evolución es cero, igual a cero. El diputado Oraya cita las Fuerzas Armadas en la frontera, y yo creo que con la mejor intención, pero recordemos que las Fuerzas Armadas son enviadas a la frontera con las manos amarradas las dos. El personal de las Fuerzas Armadas en la frontera de Arica y en la zona de Colchane, no está autorizado por el DFL1, que es el que norma, el que regula esto, para por ejemplo decirle a un migrante ilegal que viene entrando por un paso, ilegal también. Señor, usted tiene que devolverse. La instrucción es muy clara, debe pedirle la identidad y debe reconducirlo hacia Chile, o sea, el militar se transforma en un portero. El militar debería estar hoy día de recepcionista de los migrantes ilegales y decirle, señor, entre, ¿por qué se la pega? Luego el artículo cuarto, inciso segundo, dice categóricamente que no pueden revisarte todos los bolsos, todas las mochilas, todas las maletas de autos que ellos quisieran revisar, porque los limitaron a tal nivel que solo pueden revisar la maleta de un auto o el bolso en donde haya sospecha de que se comete un delito o de que se va a cometer un delito. ¿Y esto por qué sucede? Porque el equipo del presidente, ahí en el segundo piso, frente amplio, sospecha de los militares y de los carabineros el día completo y por eso los manda al sur en el estado de excepción con las manos amarradas. Los militares no gozan de la confianza de este gobierno, los carabineros tampoco gozan de la confianza de este gobierno y por lo tanto esta metamorfosis es en el discurso, porque mientras el presidente no demuestre que no confunde seguridad con represión, como lo hace todo su sector, todo su sector, frente amplio. El único Araya... Yo creo que la... ¿Sabes lo que dice? Yo creo que la... Yo, mira, ok, dale. Yo creo que estamos hablando de normas objetivas, DFL1, que establece el trabajo que van a hacer las Fuerzas Armadas en la frontera de Chile después de que se cambiara la constitución y se estableciera que la frontera es una infraestructura crítica. El documento es clarísimo. Los militares hoy día no pueden decirlo. Es que ha disminuido la migración ilegal. Es un chiste. ¿Cómo sabes cuántos migrantes ilegales no se te han pasado? Si los que asesinan a carabineros, entra y sale. Los iraníes, los iraníes que se quedaron en una casa de Hezbollah, se quedaron en una casa que era de Hezbollah. Cuando el gobierno decía que Hezbollah no tenía nada que ver en Chile. Estos iraníes que reciben un pasaporte británico robado en Chile con una estructura logística que ya se la quisiera cualquier organismo internacionalista, de los más grandes de inteligencia. Aquí hay un aparataje montado gigante. Bueno, ¿qué pasa con los iraníes? Igual que el que asesina a un teniente carabinero, igual que el que asesina a un oficial del ejército venezolano que está exiliado en Chile, refugiado en Chile. Los asesinan y entran y salen. Y el fiscal Barros lo dice, no lo digo yo, el fiscal Barros dice, estos homicidas y estos secuestradores entran y salen por la frontera cuando se les da la gana. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí que bajó la cantidad de migrantes ilegales? Si no sabemos cuántos han entrado. Ignacio, la hipótesis de otra cosa con guitarra, Gonzalo, creo que es una mala excusa. Y me da la sensación que esta caricatura, ¿no es cierto?, tiene un error en su construcción. Porque en realidad creo que las vueltas de chaqueto, la modificación del presidente, nos responde a una cuestión secuencial. No es que él partió el año 2012 como presidente de la FEC de una manera y hoy día que es presidente tiene otra. La verdad, para quienes conocemos al presidente Gabriel Boric, desde esa época, él era dirigente universitario cuando yo era dirigente secundario en la región del Maule, el presidente siempre ha convivido con esta dualidad de posiciones. Desde muy joven, fíjese. No es que él venía de una posición más radicalizada y hoy día está en una posición más conservadora o extraña, volúble. Siempre ha sido así. Él siempre ha tenido un comportamiento corcobiante, siempre ha tenido un comportamiento poco predecible para quienes no lo conocen. Hoy día, me imagino que para la gran mayoría del país, verán un presidente que el año 2013 asume como diputado. Claro, pero su propia gente se le está yendo ya. No, es que esto ha sido una tónica, la verdad, que durante toda su carrera. Entonces, para terminar Gonzalo, creo que hay una falla aquí en lo que se detecta en esta gráfica. Pero para, nuevamente, quienes lo conocemos desde que él era activista, como dice, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, no nos extraña este comportamiento que él tiene hoy día como presidente de la República. Nico, preú, se puede pasar acá. Cuesta entender a la derecha, porque... Cuesta entender a la derecha. A mí me cuesta entender al presidente, te juro que... Si alguien, si hay un sector del país que debiese estar feliz por cómo el presidente en el fondo ha hecho el cambio, debe ser la derecha. Porque, efectivamente, se nos dijo, ¿cierto?, durante el proceso de la campaña presidencial y la historia del propio Boric, que era una persona de extremo izquierda, ¿cierto?, que venía a la condonación del CAE, etc. Pero uno mira lo que está haciendo el gobierno, más de 60 proyectos de ley en seguridad, acaba de aprobar la ley, corta. Tiene, efectivamente, dos almas de gobierno y le ha dado mayor peso al arma socialdemócrata. Entonces, la derecha debiese estar contenta con esto. ¿Por qué no está contenta? Porque, como bien dijo el diputado acá, les gusta la pelea, les gusta entrar en la ganancia política. Y, Mario, yo te hago un llamado. Mira, la derecha probablemente no pudo elegir un mejor candidato en Santiago que tú. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Si hay una persona de derecha que puede llegar a un electorado de centro, moderado, eres tú. Porque, históricamente, tú has tenido posturas que son bastante mesuradas. Y lo has hecho también con el propio presidente. Cuando, en enero de este año, tú le dijiste a tu propio sector que parara la crítica, ¿cierto? La oposición no tiene que dejar de lado este discurso y que el gobierno no ha hecho nada en seguridad porque no es verdad. Tú eres una persona que, efectivamente, es mesurada y evalúa. Entonces, yo te quiero pedir que, por favor, no caigas en este discurso y, en el fondo, en esta jugarreta de la derecha, de tratar de pasar todos los temas de seguridad. Tú eres una persona que, si lo hace bien, probablemente va a tener un buen resultado en Santiago. Lamentablemente, la derecha muestra, una vez más, esta capacidad de fagocitarse, que yo he dicho, llevando a Aldo Duque, una persona de extremo, que lo más probable que haga es que divida la votación de la derecha y termina ganando la actual alcaldesa. Entonces, yo te hago un llamado. Tú eres un gran candidato. Puedes hacer que mucha gente moderada termine apoyándote. No caigamos en este típico discurso, ¿cierto?, que es para la galería de sacar provecho. A ver, Mario. Entonces, segundo, no hay duda de que uno debe reconocer lo que se está haciendo y no podemos partir de la base que este gobierno anterior no hizo nada, este no ha hecho nada, porque seguimos en esa dinámica torpe en donde yo compré 40 radios de patrulla, aquí tú compraste 41, aquí yo compré 40 y medio. El tema, Nico, es que, por supuesto, los subsecretarios en interior están intentando hacer algo. La ministra está intentando hacer algo. El diputado ahora ya lo vota a favor, pero el Frente Amplio se lo vota en contra. Entonces, ahí tenemos problemas graves. El presidente no alinea a los propios. El diputado Manucheri decía en La Moneda, en El Patio de los Naranjos, estamos hasta aquí de seguir nosotros dando la cara para que los del partido del presidente le voten en contra a los proyectos. Entonces, Nico, como exministro de Defensa de verdad, me parece estupendo que usemos la Fuerza Armada como cosa excepcional, la saquemos de su rol principal y los pongamos en la frontera. Pero la verdad que me sacan los choros del canasto que los manden amarrados de mano. No podemos, necesitamos cuidar la frontera una vez por todas porque entra el que se le da la gana. Chile es igual que una casa que no tiene reja, ventana, puerta ni nada. No es populismo, no es populismo penal, no es... No, no, es la verdad, con todo cariño, presidente, cariño con lo que tú estás diciendo, el presidente dice una cosa y hace otra constantemente. Y lo está sufriendo el socialismo democrático todos los días. Lamento, don Mario, que le hay un abrazo de oso, en este caso un oso más bien de peluche, pero un abrazo de oso al final. Pero quiero decir a Nicolás Preus que los gobiernos tienen que poner... Segunda vez que me interesa a mí, pero... No, déjeme contestar. Los gobiernos tienen que poner los discursos donde te ponen la plata. Y lo hablo de su experiencia que ha tenido mucho gobierno, me imagino, ¿no? Escúcheme, si quieres pues hablamos de mí. Ahora lo va a decir que usted le dio un abrazo... No, pero si es la segunda vez que me interesa, ¿cuál es su experiencia en gobierno? Mucha. Un abrazo de peluche, de oso de peluche a Mario. Pero yo lo quiero decir a usted... Y conmigo. A usted, que su presidente, de nuevo no se ha referido a la alcaldesa Pizarro, alcaldesa... Alcaldesa, te mando un saludo, dado que tu camarada está un poquito desviado. Pero le quiero decir a Nicolás que el presidente se negó a poner la plata para darle lo que están esperando los carabineros, que es un subsidio del 65% de su sueldo trimestral. No lo dio. Así que todo su blabla sobre los carabineros termina en nada. No ha regalado los cuarteles, no ha mejorado las casas de los carabineros. Entonces, esto es verdad, porque hablar no cuesta nada. Poner la plata, Nicolás, es lo que importa. No es el camino, dice, el gobierno pone paños fríos a propuesta del general Yañez para dar bono a carabineros. Los carabineros están esperando esta plata. Pero ¿cómo no es el camino? Si tenés que... No, no, es que el presidente lo dice el día anterior, frente a todos los carabineros. Búscame, búscame la declaración del presidente Boric el día anterior. Se la leí, está en la misma nota. Búscamela, por favor. El mismo día, entonces yo no sé si el presidente nuevamente nos da acuerdo consigo mismo o es Camila Vallejo, en definitiva, como vocera, la que tiene una opinión distinta a la del presidente. No, no lo puedo entender. A ver, Hugo Gutiérrez, Hugo Gutiérrez. Diputado, ahora ya. No, no, yo. Solamente quisiera que este tema no lo vemos por cerrado como que se acabó y no va. No, este es un tema que está abierto. No, diputado, ¿qué sensación te da la vocera del gobierno cuando dice no es el camino? Mira, hay una cosa que es positiva y yo quiero valorar del presidente Boric, que él es capaz de cambiar de opinión. Pero que le diga la vocera. Por lo mismo, si hoy día están diciendo que no, yo no descarto que esta conversación la podamos abrir porque es necesaria. Le han pasado muchas cosas, que el gobierno iba en una dirección y la hemos cambiado. Entonces, esto que hoy día se le critica que cambia de opinión, yo creo que es una cosa que hay que aprender a valorar, yo no doy por cerrado este tema acá. Lo que pasa es que el diputado evidentemente no tiene problema económico, los carabineros ganan bastante menos que usted, no le han pagado el subsidio, no le han pagado el bono de riesgo, no se lo han pagado. Perdón, no te voy a permitir que llegas a eso, porque fue iniciativa nuestra en la bancada del PPD pelear por la asignación de riesgo que no se le pagaba a los carabineros. Pero no se le paga. Se está pagando. No se paga. Se está pagando. No se paga. Se suspende. No, se está pagando. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado el tema en serio. Escúcheme, por favor. Por favor, genuinamente, que hemos trabajado estos temas en serio. Y hay partes, que no vamos a decir acá, de gestiones que hacemos constantemente, porque esto es un síntoma grave. ¿Usted sabe que los carabineros están esperando el subsidio? Lo tengo perfectamente claro. ¿Y por qué entonces su presidente, que habla y habla, habla, no se pone con la plata? Yo no he visto al presidente decir, esto no es el camino. Pero si hace su vocera. Muchas veces la vocera ha dicho cosas que no representan. ¿Y usted le parece serio eso? ¿Le parece serio que la vocera contradiga al presidente? Yo no lo voy a dar por cerrado. Creo que el gobierno muchas veces ha ido en una dirección y después cambia y me parece que es positivo y es valioso. Ya, pero, 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 diputado. Ya, pero, 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 pero a lo menos resulta un poquito curioso, un poquito curioso que el presidente del día anterior... Es que a ver, no, 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 espérame, déjame graficar que esto un poquito más. Y después la ministra el día siguiente la vocera dice que no es el camino. Es que yo necesito graficar esto porque en el fondo caemos en una cosa tan inverosímil que el presidente, el día de la celebración del aniversario 97 de Carabineros de Chile, al lado del general Yaña, imagínense la escena, todos los carabineros atrás, habían muerto tres carabineros, dice, necesitamos aumentarles el sueldo a los carabineros y al día siguiente, al día siguiente, la vocera dice, entonces no digamos que es una buena cosa que cambie de opinión, si es que yo no sé aquí quién tiene la razón, si el presidente dijo otra cosa. Yo no escuchaba al presidente cerrar el tema, ese es mi punto. Es que yo, mi punto es ese, yo no escuchaba al presidente decirlo. A ver, Hugo Gutiérrez, quiero escucharlo a usted. No, 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 mira. Hugo Gutiérrez para el empate. No, no, si lo que yo puedo decir cuando yo era diputado, nosotros en muchas ocasiones, yo soy uno de los que ha sostenido, había que mejorar la revaloración al personal de nombramiento institucional, los PNI. Porque estaba hablando, hay que hablar, y esto fue un, y creo que después se recordará, porque hubo una discusión grande con respecto a los oficiales, y salió un oficial hablando, bueno, que una parte era, la parte grande era para los oficiales, y ciertamente era porque nosotros siempre hemos estado de acuerdo que los sueldos de los carabineros, del personal de nombramiento institucional, tienen que aumentar. Para que sepan cuál es el personal de nombramiento institucional, son los que no son los oficiales. Y siempre hemos sostenido, al menos cuando estaba yo como diputado, de que esas remuneraciones tenían que mejorar. Ahora creo que cuando Camila dice que no es el camino, debe ser porque el camino debe estar trazado por la agenda de seguridad. Yo no sé si en la agenda, yo lo desconozco, quiero decirlo con mucha humildad, o sea, yo desconozco si en la agenda de seguridad estaba incluido el aumento de las remuneraciones de los carabineros y de los militares en frontera. No lo sé. Yo lo digo, lo digo porque no lo sé. Es un compromiso. Yo sé que la agenda, yo sé que la agenda de seguridad está en la aprobación de variadas leyes que tienen como objetivo aumentar la penalidad en diversos, en diversos leyes, en diversos delitos que se están cometiendo, y que me parece que es correcto. Yo cuando era diputado dije, he traído ocasiones que había que aumentar la pena al narcotráfico, pero lo dije y sostuve y presenté proyectos porque creía que el narcotráfico había que combatirlo, pero estoy hablando de hace 10 años atrás, no estoy hablando de ahora, no estoy siendo ningún príncipe ahora, digamos, ningún general después de la batalla. Pero yo creo que efectivamente aquí hay un tema fundamental. ¿Te pones una pregunta, Hugo? ¿Te pones una pregunta, Hugo? ¿Va a tener que preguntar algo? Sí, no, no, sí, pero yo creo que es un tema relevante. Más allá de que lo haya planteado el general, yo creo que efectivamente el tema de la remuneración de los personales de los elementos es necesario. Eso no cabe duda. Yo recuerdo cuando eras subsecretaria de Prevención del Delito, tú estabas en la Comisión de Constitución de la Cámara. De Constitución, Justicia y Reglamento. Exacto. Y nosotros presentamos un proyecto de ley para perseguir el patrimonio de los narcotraficantes. ¿Lo recuerdas? Bueno, yo te invito a recordar que votaste en contra. A diferencia de Pamela Giles, por ejemplo, que fue algo que fue bastante sorprendente. ¿Lo votaste en contra? ¿Lo puedes revisar? ¿No se acuerda de su voto? Yo creo... Estaba como presidente de la Comisión, ¿esabes o no? No recuerdo si eras tú el presidente en ese minuto, pero estabas integrando la Comisión. Ya. Y votaste en contra, lo puedes revisar, no tengo ni una duda de lo que estoy diciendo. ¿Y cómo votó Boric? Porque de hecho fue... ¿Quién? ¿Cómo votó el presidente Boric? En contra también. Ah. ¿En contra? No, no, te digo no, porque también él integraba la Comisión. Sí, votó en contra. De hecho, ¿por qué menciona Pamela Giles? Porque fue el voto de Pamela Giles lo que permitió que llegara aprobado a la sala el proyecto. Entonces, a mí lo que me pasa es que todos estos cambios de opinión, cuando el diputado Araya nos dice, tenemos que buscar el acuerdo. Sí, pero el problema es que, ¿con quién estamos acordando? Estamos acordando, como decía Mario Desbordes, con el Frente Amplio, que votan contra todos los proyectos del gobierno. Estamos acordando con qué presidente Boric de todos los dibujos que habían en... o sea, ¿con quién finalmente? Porque resulta que, cuando nos toca enfrentar la posibilidad de llegar a un acuerdo, incluso cuando el gobierno presenta proyectos como, por ejemplo, la... que se mantenga el estado de excepción en la macrozona sur, es la derecha la que termina subsidiando los votos del Frente Amplio o del Partido Comunista. Y una última cosa, en materia de seguridad, el gran aliado que ha tenido en la agenda corta y los 60 previos no son 60, son 50 y algo, ha sido la derecha. A ver, para que la gente, para enmarcar esto y que la gente entienda un poquito más el contexto, ¿estamos o no estamos? Esa es la pregunta. Porque decimos una cosa, pero cuando hay que poner la papota no la pone. Oye, 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 oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Mira, quien resuelve el tema de remuneración es una sola persona. ¿Quién? Y es el ministro de Hacienda. ¿A quién no se equivoque? ¿Quién lo manda? ¿Quién, en definitiva, resuelve el tema? Pero mira, no permiten. Ya, 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 pero ya. El ministro de Hacienda, el que pone la campana final. Ya, déjeme, pero muchachos, muchachos, déjeme terminar la idea y bajo contigo, Gabriel, porque no se me enoje. ¿Se enojó? No, estoy enojado. ¿Está enojado? Ya, ya. Déjeme mostrarle tres cositas al Emparte y bajo con usted. ¿Estamos o no estamos? Ayer el General Yañez dio una entrevista en Mega y dijo esto. ¿Hay algo que habría hecho distinto, sí, en esa época del estallido? Hicimos todo lo que podíamos hacer con las herramientas que el Estado nos había entregado, con los carabineros que la institución contaba, con un tremendo corazón, con un tremendo cariño por nuestro país. Creo que los carabineros estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que puedan haber cometido, de excesos que puedan haber ocurrido y que están siendo investigados. Pero creo que si no hubiese sido por carabineros, no hubiésemos tenido una transmisión de un mando presidencial a otro, no hubiésemos tenido dos asambleas constituyentes y no tendríamos un país en democracia con el que tenemos hoy día. Ahí están las declaraciones del General Yañez. Dijo esto. Ahora, vean lo que dijo el Frente Amplio hoy. Rostros del Frente Amplio y Partido Comunista arremeten contra Yañez. Lo llaman a abstenerse de análisis político y cuestionan su permanencia. Y cuestionan su permanencia. A ver, Alen parte. Mire, déjeme ir un poquito más atrás porque hace rato que estaba pidiendo la palabra, pero el presidente Boric, el problema del presidente Boric no es que cambie de opinión. Si cambiar de opinión o cambiar de... es propio de la gente que se cuestiona. El problema es cuando en la mañana dices una cosa y en la tarde te desmiente la moneda. La moneda no es secuencial. El problema de esto es que no es secuencial. Entonces, esa caricatura, que probablemente la respuesta se la redactó Paredes, renuncia Paredes porque no lo había dicho en elante. Pero el presidente Boric es igual a los presidentes bolivianos cuando empieza a caer en las encuestas. Como se pegó un guatazo hace un sábado atrás. Porque, ¿qué es lo que pasa? El presidente Boric mataron a los tres carabineros, los asesinaron, se puso duro como nunca, salió como perro a prometerle incluso un bono, que ahora lo desconoce. Así es. Y después de eso, cuando, como los presidentes bolivianos, se empieza a guatear porque hay que meter el tema al mar. El tema al mar para que la gente... Entonces, lo que pasó aquí es que después de una semana, una semana y media, Vinter dijo que este era un gobierno social demócrata. Entonces, obviamente, se prendieron las alertas en la izquierda, por cierto. Por cierto, el centro, cuando Nicolás dijo que era el centro, se rió el hemiciclo completo aquí. No lo voy a dejar ahí, no. Pero lo que ocurre con Boric es que aquí el cambio es que es el cambio del día para la mañana, de la mañana para la tarde y de la tarde para la noche. Entonces, lo que decía Hugo Gutiérrez respecto al bono de cara a dinero, muy simple. Lo va a dirimir el ministro de Hacienda. Pero resulta que en diciembre del año pasado, el ministro de Hacienda decía que la condonación del CAE era imposible. Razones de la condonación del CAE. Señor, señora, ¿sabe cuánto cuesta la condonación del CAE? Según estudios, 11.270 millones de dólares. Eso es el equivalente al 4% del PIB. El mismo ministro Marcel está proponiendo un pacto fiscal hace rato que recauda el 2,7. O sea, un poquito más de la mitad de lo que costaría condonar el CAE. 2,7% del PIB. Entonces, en diciembre, el ministro decía no, bajo ninguna circunstancia el CAE. Y ahora, como los presidentes bolivianos, cuando empiezan a caer en las encuestas, y cuando además le dicen que es socialdemócrata, obviamente se prenden las alertas a la izquierda, en la izquierda radical, que la tiene metida dentro de la moneda, inmediatamente el presidente tiene que enmendar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se aleja del framing, como decía el otro día aquí, la sutequería del framing. Se aleja de la pantalla de carabinero y de la seguridad, y se mete en otro tema que le habla a su 30%. Al perro Matapaco, ese que negó hace un par de semanas. Bueno, entonces, como se guatió cuatro puntos, entonces tiene que hablarle ahí. Este, gobierno confirma fecha en que presentará proyecto para condonación del CAE. Para eso hay plata. No, lo va a presentar y le va a decir que no hay plata. Pero el CAE, el CAE, condonarlo cuesta 11.270 millones de dólares. El 4% del PIB. El 2,7, el 2,7 es la recaudación del pacto fiscal, que son 8.000 millones de dólares. O sea, primero no sabemos de dónde cresta. Marcel va a sacar un proyecto de ley con informe económico que pueda presentar al Congreso. O sea, que esté financiado. Yo dificulto cómo lo va a hacer. Pero además de eso, prometió a carabineros y ahora le dice a carabineros que no hay plata. Así es. Y resulta que entonces, cuando yo prometo la condonación del CAE, ¿sabes lo que ha pasado en el último año con la condonación del CAE? Desde que lo prometió en campaña para adelante. El problema que ha ocurrido es que la gente no está pagando el CAE. Así es. Y el problema es que eso está solo afectando a la educación chilena. Hugo Gutiérrez. Quiero restablecer un poquito la verdad. No sé si será porque acabo de recibir la noticia de lo que dijo Camila con respecto al tema que estamos tratando acá, que dijo que no. No, que no. Eso dijo, mira, dijo que no es el camino dar bonos por licencia médica. Es decir, ella dijo no a los bonos, pero no los bonos asociados a licencia médica. No, pero son por licencia médica. Claro, no, dijo que no. Pero ¿qué dijo? Pero no queremos decir con esto que no van a haber incentivos porque el presidente de la República justamente anunció beneficios para poder justamente incentivar el desarrollo de la carrera dentro de Carabineros, concluyó la ministra Vallejo. Eso fue lo que dice la noticia. Yo le quiero decir a los periodistas que nos meten también titulares en medio. La noticia, no, digo, eso es lo que está diciendo la noticia. Lo que está diciendo el público. Lo que dijo la vocera Vallejo, que es bastante impresentable, es que si no le dan el bono, los carabineros no van a presentar licencia falsa. Exacto. Porque el bono se asocia a cumplimiento. Curiosamente, eso es lo que dijo, curiosamente no tiene la misma inquietud con el colegio de profesores, que trabaja tarde y mañana, con el colegio de periodistas, con la CUT. No, no, no. Ella tiene un sesgo. Eso es inaceptable. Déjeme terminar. Quítate a los profesores que digan que también se presta para licencia falsa. Eso no, eso es inaceptable. ¿Me voy a dejar terminar? No, no, no. ¿Le traigo un niño porque me lo tiene encima? Ya, déjeme terminar. Señora Vallejos, señora Vallejos, usted lo que dijo, aplica para los carabineros, los cuales usted no estima, pero no para el resto de la gente que presenta licencia, que no va a trabajar, que para con los profesores en toda la pandemia, dejando a los niños sin educación. Usted tiene sesgo. Por lo tanto, yo le pediría a la gente, ya no sé a quién pedirle, en parte si es a Paredes, a Boric, a Crispi, que no sé si va a estar en... Pero no lo había olvidado de él. No sé si Crispi está libre en mucho tiempo. Por favor, pónganse de acuerdo con los mensajes. Gonzalo, un dato. Ignacio Gusto. Oye, perdón, un paréntesis muy cortito. No, 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 no. No, 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 no. Sí, era un paréntesis. Quiero decir que dentro de la misma nota que puede leer Hugo, se va a dar cuenta que lo que se señala también es que el Ministerio del Interior venía con carabineros trabajando este proyecto hace un año y medio, que no es nada distinto a lo que ha dicho el diputado Araya. Por eso sorprende tanto que hoy día diga, este no es el camino. Así es. ¿La ministra vocera ha sido eso? Ignacio, 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 Ignacio. No voy a hacer todo lo mismo. No voy a hacer todo lo mismo, pero como decía el diputado Jaime Araya, o sea, pongamos las cosas y la discusión en los términos que son y no tergiversemos el lenguaje para acomodar la realidad. Lo que ha dicho la ministra Vallejo, Iván, es totalmente al revés de lo que tú has comprendido. Y esto devela una realidad que es bastante compleja de fondo y creo que nuestro candidato Mario Desbordes nos podrá acompañar en este dato, porque creo que es una conversación importante tener. Al año 2019, había un aproximado de un 9% de presentación de licencias médicas en carabineros de Chile. Al año 2023, esa cifra se duplicó. ¿Y por qué habrá sido? ¿Perdón? ¿No hubo un estallido entre medio? Siga hablando. ¿Hubo un estallido entre medio? Por supuesto, pero si te estoy explicando, Iván. Es que sabes qué, Iván, tú haces muy difícil la conversación, fíjate, porque uno te está mostrando y te estoy tratando de dar la razón, hombre. Y tú me intervienes y tratas de levantar la administración. Profesor, aguante un poquito, aguante un poquito. Y eso es parte del problema, Iván. Eso es parte del problema. Entonces, tenemos un tema con la presentación de licencias médicas en una institución que, por supuesto, tiene una complicación desde el punto de vista laboral. Hay una crisis laboral absoluta. ¿Qué ha dicho la ministra Vallejo? Y no tengo ningún ánimo de defender ni a este gobierno, porque no somos parte de este gobierno y menos a la ministra Vallejo. Pero lo que ella ha dicho es que este bono, que se plantea en virtud del oficio que ha presentado el general Yañez, es para incentivar la presencialidad en el trabajo. Y, por tanto, lo que podría ocurrir es que si un funcionario se ve tentado a recibir este bono producto de la cantidad de días que va a trabajar durante un trimestre, se vería, ¿no es cierto?, malamente forzado a no presentar licencias médicas cuando son necesarias. Tú has dicho al revés, que presentaría licencias médicas falsas. No, si no lo dan. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que presentó el general Yañez es una propuesta que establece que por presencialidad en el último trimestre se otorga un bono que ha dicho el gobierno que ese bono podría generar que no se presenten licencias médicas que son necesarias porque hoy día tenemos una institución que el año 2023, por ejemplo, la primera comisaría de La Serena tenía un 8% de su dotación activa y posible para el viaje porque había un exceso de licencias. Un punto produje y voy con Mario. Y no, estamos hablando de lo mismo. Si lo que pasa es que... Qué bueno, hay acuerdos. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que la prevención que existe que este bono se dé y que si no se obtiene el bono, la gente presencia licencia. O sea, que el bono sea un incentivo cuando lo recibes para ir y si no lo recibes para no ir. Eso lo dijo claramente la ministra. Por cierto, que es un problema, pero tú no puedes desconocer que en el estallido hubo agresiones, descalificaciones, hubo un matonaje contra Carabineros en Chile. Horario de trabajo. Pero horario... O sea, que aumentó la licencia objetivamente. Pero ese es el dato, Iván, lo dije yo. Yo lo reconocí. Sí, porque yo estoy tratando de decir que el estallido influyó. Y que creo que este bono es muy necesario. Quiero escuchar a Mario. Bueno, lo primero, me alude Hugo, éramos diputados efectivamente en algún minuto. Y yo no estoy de acuerdo con él. En Carabineros no hay lucha de clases. No hay una pelea entre los suboficiales y los oficiales. Los últimos tres generales, directores, incluyendo la actual, son hijos de suboficiales. Antes del programa me escriben suboficiales que trabajaron conmigo. Yo era subteniente o teniente y con mucho cariño, marito, que te vaya bien, etc. La verdad es que no existe una lucha de clases. Hay que modernizar, hay que mejorar, etc. Pero Carabineros ha vivido un proceso muy complejo. En donde en el primer proceso constituyente se intentó transformarla en una institución civil, sin comandante en jefe, sin director, con un interventor civil. Eso establecía el texto. Era una institución civil. Hugo, yo te escuché con mucha atención. Yo quiero ir al fondo de lo que plantea el general Yañez. Tenemos democracia hoy día gracias a Carabineros. Y lo dije en su minuto. Y lo dije en esos minutos y defendí a la institución cuando muchos no lo hacían porque estaba abajo en las encuestas. Y me taparon en amenazas de muerte. No me interesa. La defendí y la sigo defendiendo por convicción. La institución nunca salió a violar los derechos humanos. Los Carabineros salieron de corazón a intentar restablecer el orden porque había cientos de miles de manifestantes pacíficos que pedían cambios, pero también había miles de delincuentes que incendiaban, saqueaban, etc. Y contra esos personajes no se podía enfrentar si tenían estos cientos de miles de manifestantes pacíficos pidiendo cuestiones que en democracia es normal que la gente pida en una manifestación ciudadana. Se mezclaron las dos cosas y era muy complejo. Y hablaba con Carabineros y me decía, Mario, por favor, sácanos al manifestante pacífico de la calle, si no, no puedo enfrentar al violento. Hubo días en que estuvimos a dos minutos de que se tomaron el Palacio de la Moneda y con la Cátil lo hemos hablado. Uno no puede dar tanto detalle más, pero lo conversamos y a 15 minutos de que Carabineros ya no daba más y iba a entregar. Y lo dijo General Rosa hace una entrevista en el Mercurio hace unos meses atrás. Estuvimos a minutos de que se incendiara el Palacio de la Moneda, de tribunales y el Congreso. Y solo la fuerza y el empuje, el coraje de las y los Carabineros de Fuerzas Especiales, porque para mí sigue siendo siempre Fuerzas Especiales, evitaron que eso sucediera. Ahora, vamos al punto de hoy. Vamos para los tres años de gobierno, dos años y medio. Disolvieron la Comisión de Modernización de Carabineros. Echaron a todos los encargados porque ellos traían ideas nuevas. A dos años y medio no tenemos idea qué es lo que están proponiendo o qué es lo que quieren poner. Y el señor Roa, señor Roa, por favor, cuéntenos. Porque ¿sabe cuál es el problema? Se están yendo más Carabineros de los que entran. Se están yendo más Carabineros de los que entran. Efectivamente, tenemos el 17% del personal con licencia médica. ¿17? Efectivamente. Tenemos un problema gravísimo hoy día que fundamentalmente tiene que ver con la falta de apoyo. El Carabinero sabe qué incentivo necesita. El bono, por supuesto. Pero hay que mejorar las condiciones en general para que la institución entre más gente, entre los mejores. Muchos jóvenes que quisieran entrar a Carabineros de Chile, pero no entra porque la verdad le pagan menos que si trabajan 20 pegas distintas. Y acá, por ejemplo, que vemos a la diputada Orsini. Dice, la noticia es Carabineros frustra balazos, asalto a mujer en la estación central, delincuente murió en el lugar. Y Maite Orsini dice, duele la indolencia generalizada desde todos los sectores políticos y en la opinión pública. Ningún niño nace delincuente. Cuando una persona de 13 años comete un delito, quienes fallamos fuimos todos. Estado y sociedad. Al hablar de seguridad, cuidar las infancias es crucial.